Llegó a su fin el torneo de minifútbol en la cancha de la Polipolvo, el cual se jugó por varios meses. Empezamos uno de los torneos que llevamos a cabo en la cancha, bien conocida como la Polipolvo, en el sector del barrio 9 de Abril. Este domingo dimos finalidad al torneo tercera edición, Plus 35, donde dejó un balance muy positivo, donde los jugadores ya veteranos aún muestran su talento y su gran potencial con la precoza, con el balón en los pies, y deleitan a la afición que tanto van a ver esos partidos. Final apretada, lo que obligó a que no se definiera en el tiempo de juego, sino desde el punto blanco del penal. Y en la tanda de penaltis quedan 3 por 2 a favor del equipo de Combo de Irra y así dándole el título. Por primera vez, Combo de Irra que clasificó en la quinta casilla de todos contra todos, donde nunca había podido llegar a una final en nuestros torneos aquí en la Polipolvo. El equipo de CBO Irra, el ganador de esta tercera versión del torneo Plus 35. Era un equipo que venía de menos a más, y nos sorprendió, y el día de hoy es el actual campeón de dicho torneo. Gol y a duri valla menos vencida quedó de la siguiente manera, artillero Melkin Mora de APF, mientras que la valla menos vencida fue para Esparta Barber, jugador del partido del arquero de bastos de CBO Irra. Fue el jugador Melkin Mora del equipo de APF, la valla la llevó los arqueros de Esparta Barber, y le dimos un reconocimiento al jugador del partido, que es el arquero bueno del equipo Combo de Irra, donde fue crucial para que el Combo de Irra se pudiera llevar el título hoy en día. En la Polipolvo ahora continúa el desarrollo de la liga y torneo de minifútbol Betplay. ¡Gracias!